Bien amigos, ayer el candidato del gobernante partido colorado, Santiago Peña, se convirtió este domingo en el presidente electo de Paraguay con 42.93 votos por ciento sobre el partido liberal. Efraín Alegre obtuvo el 27 por ciento. Santiago Peña, presidente del Paraguay. A pesar de las denuncias de la comunidad organizada de Manzanillo, la situación de inseguridad se ha agravado en las últimas semanas debido al incremento de robos perpetrados por miembros de peligrosas bandas haitianas que azotan Manzanillo y otras comunidades. Ya están de este lado. Solamente tres guardias en el destacamento. Población haitiana se moviliza para cazar a miembros de bandas armadas. Los presuntos, dos presuntos integrantes de bandas armadas fueron abatidos el sábado a manos de civiles en Grosmorne, a 134 kilómetros de Puerto Príncipe. Cuba dice que Rusia embarará combustible y cereales para paliar la grave crisis que afecta a esa isla. Xi Jinping hizo esfuerzos personales para lograr el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. Los chinos se han convertido en grandes pacifistas. El Times dice que Ucrania no está preparada para la contraofensiva, pero ya no le queda otra elección. El presidente del gobierno de España expresó solidaridad con los manifestantes israelíes que protestaban contra la reforma judicial y agogó por valores democráticos. Pero Israel les responde a Pedro Sánchez y dice que ninguna entidad extranjera decidirá por el público israelí. La ciudad de Nueva York se prepara para el aumento de solicitantes de asilo mientras Erie Adán pide asistencia federal ante holada de inmigrantes. Eso no es un tema fácil. Leónel Fernández encabecerá hoy una marcha de trabajadores en Santo Domingo. En Boca Chica rescatan unos menores que eran explotados sexualmente. El gobierno entregó un polideportivo en Higüey, el Seibo y Atomayor. El Ministerio de Educación anuncia dos millones de niños recibirán nuevos uniformes. Esos uniformes coinciden en el color con los uniformes que utiliza el Ministerio de Educación de Haití. Es decir, que estamos uniformados en la misma forma. Algo que es bueno, porque así nadie se puede confundir. El presidente inaugura la restaurada emergencia del hospital Robert Reed. El presidente también inauguró en Santo Domingo Oeste por un valor de 400 millones, obras en Santo Domingo Oeste. Estados Unidos repatria a otros 130 dominicanos que suman 1,593. 1,593 de dominicanos repatriados que ya están aquí laborando con lo que ellos saben hacer, delinquir. Nos llama mucho la atención que en Estados Unidos me parece que no hay ningún norteamericano cumpliendo condenas en cárceles de Estados Unidos por narcotráfico. Los norteamericanos no nacieron para el narcotráfico. Tienen que ser dominicanos, colombianos, venezolanos, los que alteran la sociedad de Estados Unidos. Los norteamericanos nunca se meten en esas cosas. 29 personas fueron rescatadas por miembros de la Armada de República Dominicana después que la embarcación en la que pretendían llegar a Puerto Rico sossobraba en la bahía de Sámaná. Estaba compuesto por 27 hombres y dos mujeres quienes habían partido el pasado viernes por la noche desde las galeras. La Marina lo que tiene es que conducirlos seguros a su destino. El Instituto Duartiano deploró la indiferencia de la comunidad internacional ante la extremadamente grave y peligrosa situación de Haití. La comunidad internacional muestra un alto grado de hostilidad contra Haití y contra el pueblo dominicano, expresó Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. No tienen que quejarse. Esa es la posición de la comunidad internacional. Indiferencia para que se rebocen todos los recipientes de intolerancia y se desborden hacia este lado. No hay nada que buscar. Con respecto a los limpiavidrios, los muchachos que limpian vidrios, un camarógrafo de la Red Nacional de Noticias resultó herido en la cabeza cuando fue agredido con una piedra por un limpiavidrios en Máximo Gómez con Kennedy. Vladimir Cuevas, quien realiza un trabajo relacionado con operativos que lleva a cabo la policía, contra los limpiavidrios fue agredido por uno de sus componentes tras reclamarle que no lo grabara con su cámara. El reportero, tras ser agredido de una pedrada, fue trasladado a la Gómez Patiño, donde recibió varias suturas en la cabeza. Queremos decir que este problema, que quizá por razones humanitarias se mantiene en todas las esquinas, personas con problemas físicos, personas que no tienen lo indispensable para comer, personas que se dedican a vender objetos, personas que se dedican a limpiar los vidrios y a limpiar los carros en las esquinas para obtener dinero. Eso, aparentemente, no se puede evitar. Pero, si en el otro lado se ponen los problemas que esa gente están ocasionando, entonces el problema es ese. Primero, muchas personas se disfrazan de pordioseros, no son pordioseros. Primero, fingen tener lesiones que no tienen. Si tú les ofreces corregirle problemas, te dicen que no, que ellos prefieren seguir viviendo de sus lesiones. Si le das una moneda de una denominación muy baja, no la aceptan, quieren un billete. Otra cosa, tenemos de fuente segura que en algún momento, en algún momento, no puedo decir que ahora, pero los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado a veces no cambian con los gobiernos, porque el caliezaje es universal. Tenemos la seguridad de que tanto el servicio de información secreta de la policía, como el Departamento Nacional de Investigaciones, como los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, tienen personas en las esquinas para informarles y para controlarlos. Fíjese que a veces esas personas tienen acceso a ver quién va dentro y a ver qué lleva ese vehículo. Ese tema nada más tiene una sola solución. Hay que prohibir la presencia de el limpiavidrio. No hay otra solución. Nosotros tenemos la experiencia de que una vez transitábamos con un funcionario del gobierno, iba con nosotros, nosotros íbamos en su carro y vio una persona que le faltaba una extremidad y le dijo que fuera a un lugar que le iba a resolver el problema de la prótesis. La persona no fue y dijo usted lo que me quiere es quitar mi trabajo. Ajá. Luego volvió el funcionario y le consiguió un trabajo a la persona. Esa persona tomó posesión y hoy día esa persona trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo volvió a la esquina a trabajar. Todo eso pasa y debe de ser conocido por las autoridades. Mire, precisamente estoy hablando de eso y ayer una señora, una señora de más de 80 años que conduce su vehículo todavía, ella me está diciendo que por sentirse intimidada precisamente por ese acoso con el que están los limpiavidrios porque el caso de ella no era un limpiavidrio, era uno que fuerza a la gente a, le levanta a los brazos de los limpiacristales y así como usted ve que lo están haciendo ahí y lo que hace es que le dice mire, eso está dañado y ella por la presión de que una mujer sola muy mayor manejando, ella lo que hace es que dice, está bien, cámbialo, pero cuando se lo cambia le pone otro, un sustituto que está en mal estado y que le provoca un daño en la máquina de limpiavidrio y en el cristal también porque precisamente nadie se cuestiona el origen de las cosas aquí porque muchas de esas mercancías que venden en la calle a veces como repuesto de limpiavidrio y todas esas cosas tienen un origen desconocido y a veces pueden ser fruto de haber sido el robo a otro vehículo en muchos casos entonces son de las situaciones que uno dice hasta cuando es que van a parar incluso a pesar de las situaciones constantes de heridas y lesiones a gente que se ven siendo víctimas del acoso de esta gente de esos limpiavidrios bien señores coalición de pastores celebró el 75 aniversario de la fundación de israel recordaron a 6 millones de israelíes que fueron masacrados en el holocausto y a los asesinatos en el mundo de hoy cientos de personas que participaron ayer en la marcha de la vida en el distrito nacional organizada por una coalición de pastores evangélicos en ocasión de la celebración del 75 aniversario de la fundación del estado de israel y en honor a los sobrevivientes del holocausto esa es una solidaridad que hay que reconocer que pastores cristianos seguidores de cristo se unan al hecho de recordación de la muerte de 6 millones de israelíes recordando que lo extraño es que israel no les rinde culto a jesús a cristo y los pastores ese es la base de su religión la india una nación que cada vez gana más espacio en el escenario global al igual que china son ahora las dos naciones los dos países amigos con los cuales república dominicana se estrella cada vez más sus relaciones bilaterales señores hoy aparece también con motivo de algo que va a ser conmemorado y que le vamos a dar lectura y nos envía rosita ng se trata de los siguientes rosita nos hace llegar que que el centro de la colonia china y la fundación flor para todos invita a celebrar el decimoquinto aniversario del barrio chino es decir ya el barrio chino en que rosa ng jugó un papel importante y en el quinto aniversario del establecimiento de las relaciones de china con república dominicana inaugurarán el próximo viernes 5 a las 6 el centro de la colonia china y la fundación flor para todos exhibirán el sábado 6 de 9 a 9 cerrará el domingo 7 a las 5 de la tarde es en la avenida duarte de esta capital ven y aprovecha nuestra feria automotriz junto a changan auto y a gac motor montate en el barrio chino te invitamos a nuestra celebración yo quisiera aprovechar esta situación durante este programa vamos a tener mucha tos muchos estornudos y problemitas que en un programa formal de la televisión generalmente no se llevan a cabo pero como esto no es televisión nosotros nos gastamos el lujo de venir hasta con gripe miren hay algunas cosas que nosotros no podemos convertirnos en consejeros no podemos convertirnos en consejeros porque quizás no tenemos la incidencia de ser escuchados por sectores de poder pero si quiere verse como una catarsis pues que se vea nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado estamos viendo que el embajador chino nuevo un hombre de mucho más experiencia hoy en el periódico El Distín publica una página completa sobre su función de embajador aquí queremos decir que hay que tener cuidado esa no ese país que se llama Estados Unidos de América está jugando un papel muy crucial en su historia algunos piensan que todos los imperios tienen una duración y realmente es así ningún imperio ha durado para siempre parece ser que Estados Unidos tiene que comenzar a ver el mundo no como un mundo unipolar que él lo liderea sino como un mundo multipolar en que tenemos fuerzas en oriente con China con la India en medio oriente con los países árabes y en Europa con Rusia y la comunidad europea que aunque ellos se empeñan en dividirlos tarde o temprano serán Europa que República Dominicana entienda que no es posible que Estados Unidos tolere que le formen un bloque en torno a China ya Argentina Perú Bolivia Nicaragua Venezuela Cuba Colombia están dando los pasos para iniciar la posibilidad de parcialmente crear una moneda de intercambio primer paso para desplazar el dólar en Asia casi ya es un hecho que la moneda china es una realidad se sabe perfectamente que el dólar en un día no va a poder ser sustituido no van a poder con el dólar pero si le pueden hacer mella que significa eso que cuando ellos ven que hay alguna nación que está dando pasos hacia su independencia económica o hacia la formación de un bloque que recuerden una cosa un gobierno bueno un gobierno progresista un gobierno que no fue apoyado por Estados Unidos se vio obligado a viajar a China y hacer acuerdos con China ese gobierno fue depuesto electoralmente personalmente entendemos que Luis Sabinader le toca por justicia porque lo ha hecho dentro de lo posible lo mejor que ha podido una reelección presidencial pero si comienzan a dar esos pasos de acercamiento con China les va a costar el poder y si a eso se suma que se avecina una crisis inflacionaria que el país no está en disposición de resolver y que Héctor Valdez en el banco central no tiene los mecanismos para resolverlo como siempre lo ha hecho y que están embarcados en un proceso reeleccionista les recomendamos que no inventen que no inventen porque le puede costar el poder están ocurriendo varios elementos que aparentemente no tienen importancia y que nosotros se lo vamos a mencionar por 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 ejemplo el tema judicial está llevándose a cabo un proceso que en cierta forma yo no estoy hablando si desde el punto de vista moral o no estoy hablando del punto de vista político posiblemente en este momento Luis necesite de todos los sectores que están bajo juicio de todos PLD y delincuentes y vamos a decir por qué pero no solamente Luis sino también la oposición entonces todo el que está bajo juicio lo maneja la procuraduría pero ayer vimos a Berenice por primera vez alterada en público que nunca había ocurrido ¿qué pasó? se está juzgando al ex procurador general de la república por haber cometido hechos que no se pueden defender pero que la razón principal de ese enjuiciamiento es justamente el comportamiento de ese funcionario frente a la actual procuradora que pasó pasó que la procuraduría le pidió a varios abogados de los acusados de ese caso menos a los abogados de Jean Alain que se que le cambien que cambien sus abogados nosotros no conocemos procedimientos ni sabemos si eso es bueno o malo pero desconocemos por qué la procuraduría le pidió a un grupo de abogados de acusados que cambien de abogados como no explicaron me da la gana de pensar que por lo siguiente parece ser que se llegó a un acuerdo con un grupo de los acusados para que aporten pruebas contra Jean Alain porque esa procuraduría necesita condenar a Jean Alain entonces esos abogados parece que no estaban participando de la reunión donde se llegó al acuerdo y ahora les piden que lo sustituyan vamos a ver si alguno de esos abogados puede aquí venir y dar una explicación al país porque ella salió con un brazo levantado y negándose a contestar ninguna cosa que no es común en Berenice recuerde que Berenice está en el primer decreto de Luis junto con la procuradora entonces por primera vez vemos eso se supone que hubo un acuerdo con una parte para cargarle el lado a Jean Alain y le pidieron a los abogados de ese sector que sean cambiados vamos a ver qué pasó hay también algunas cosas que también van en perjuicio son buenas pero hacen daño miren qué cosa lo que está haciendo Berenice es bueno pero le hace daño a la política porque porque aleja las alianzas y como dijo el doctor Gutiérrez Feli en política se hace lo que conviene no lo que hace moralmente como dijo Pelegrín Castillo ayer nunca pudimos pasar un impuesto que grave las apuestas porque el congreso estaba dominado por las bancas entonces ayer en hablan los sabios Ramón Albuquerque presentó un señor de Monteplata que dice ser asistente de Ramón un hombre de trabajo un técnico no es una figura que tiene que hablar mucho porque lo que es un trabajador y se queja de algo resulta que un grupo de personas de Monteplata ocuparon una parcela del instituto agrario que es lo normal que el instituto agrario haya ordenado el desalojo y a la policía que lo haga pero lo hicieron de una forma violenta después que eso tenía mucho tiempo decidieron desalojar a esa gente por la fuerza cosa que está bien porque no se puede pero miren lo que estaba mal primero es una persecución política no ordenada por la presidencia sino que los funcionarios del instituto agrario o de la policía creen que están ayudando al gobierno haciéndole daño a Ramón Albuquerque esas personas pertenecen a las huestes de Ramón Albuquerque esa persona posiblemente ocuparon una parcela del IAD que tiene una persona asignada pero que no estaba siendo usada y ellos decidieron meterse ahí y dicen que por orden de Ramón Albuquerque pues resulta que la policía creyendo que golpeaba a Ramón Albuquerque fue y golpeó a todo el que estaba ahí y lo sacó que hizo bueno que sacaron ilegales e intrusos que hizo malo que lo hicieron en un momento inadecuado y pareció una bellaquería y las bellaquerías no terminan bien las bellaquerías no terminan bien las venganzas no terminan bien tienen que pensar dos veces porque a veces por hacer el bien se hace daño eso lo hicieron más que por lograr desalojo de una de una parcela del instituto agrario para hacerle daño a Ramón por su posición que va a pasar ahora que Ramón Albuquerque va a reciar contra el gobierno bienvenido Rodríguez no lo va a poder sacarlo porque no se va a ver bien entonces se van a distanciar más las posibilidades de un acuerdo entre Ramón Albuquerque y su partido y su gobierno no se puede hacer bellaquería entonces esa situación de China no joder con China que eso le costó el poder a Danilo no hacer bellaquerías porque eso lo distancia de un acuerdo contra el que tiene mayores posiciones contra el gobierno que es Ramón Albuquerque y tercero esos acuerdos judiciales para cargarle el dado a Jan Alan no van a progresar porque se va a crear una imagen de algo que es bueno porque si Jan Alan cometió alguna falta tienen que hacerlo bien como por ejemplo una de las acusaciones es que construyó una cárcel en combinación con una serie de empresas y que la sobrevaluó pero aquí hay todos los días una denuncia de que las cárceles están asignadas asignadas porque carajo no se abre esa cárcel y se meten ocho mil personas que caben ahí no hay que dejarla así porque eso es un cuerpo de delito para joder a Jan Alan que es más importante la delincuencia de Jan Alan o resolver un problema carcelario no hay que hacerle sentir a ese muchachito lo que él hizo y así no se ejerce el poder como dicen los viejos sigue ahí que vas bien sigue ahí que vas bien lo otro es preparar el país para un problema económico que viene no hacer bellaquerías no joder con chinas y en la publicidad esa es otra cosa hoy día los medios vivimos de la publicidad estatal pero cada día los creativos de las publicitarias están realizando una serie de comerciales que son geniales son meritorios de un premio de Oscar pero se están excediendo en el tiempo normalmente una cuña publicitaria puede ser de 30 segundos más de ahí se come y además el televidente el radio escucha o el que lee la prensa se jarta fíjense que hasta en las redes tiene una cosita que dice omitir publicidad yo no digo que es bueno y que es malo sino que tengan en cuenta todo esto no se puede jartar una gente no se puede hacer bellaquerías y no se puede hacer mal queriendo hacer el bien eso son cosas que necesariamente hay que tomar en cuenta por otra parte quisiéramos decir que hoy es día internacional del trabajo ese día internacional del trabajo es algo que nos llama la atención un día como hoy cumpleaños margarita cedeño ex vicepresidenta y ex primera dama es la única persona que en república dominicana ha desempeñado las dos posiciones en un partido fue esposa de un presidente y fue vicepresidenta de otro de otra candidatura yo no creo que margarita cedeño ha terminado ha hecho una pausa por la situación especial que vivió ella tiene un divorcio su ex esposo un presidente a que ella se debió porque él la portó como vicepresidente un acuerdo con danilo luego aspiró a la presidencia no lo logró pero margarita cedeño está viva con mucha experiencia y hay que contar con ella también está de cumpleaños un amigo de toda la vida Pedro Catrén lo felicitamos a Feisal Abel hermano de Amin hijo de Mahoma amigo de toda la vida el doctor José Ernesto Cruz Inver que por el apellido me da cuenta de que es hijo de José Ernesto Cruz Brea también mi querida Ivonne Ferreras señores con Ivonne Ferreras y con Altagracia Salazar se pone de manifiesto lo que es tener relaciones buenas de amistad inquebrantable aunque se tengan diferencias políticas no hay dos personas que piensen más diferentes que Altagracia y nosotros o que Ivonne y nosotros sin embargo los afectos son mutuos y nadie puede entender porque aquí se rompe con todo que el amigo de mi amigo es mi amigo y el amigo de mi enemigo es mi enemigo no se puede convivir bueno a veces hay gente que se pasa hay gente que se pasa 20 años casado con una persona y son enemigos no será quizás algo como eso que dicen de que estamos bien siempre y cuando no toquemos tal o cual tema no no cuando trates el tema te oigo te escucho y te respeto pero no te hago caso no 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 te hago le hago caso pero no no uso eso para un enfrentamiento claro entiende di lo que tú quieras piensa como pero déjame a mí pensar como me dé la gana diferencia ideológica y cultural porque también hay otro problema y es cuál es la base de eso que ellas creen que yo estoy íntimamente convencido de lo que hablo y que no estoy como nosotros estamos convencidos de que ellas no son bocinas ellas defienden eso porque lo creen por convicción exactamente y nos respetan también esa posición y yo creo que ahí Benito Juárez se pone de moda el respeto al derecho ajeno es la paz claro bien vamos pues a felicitar a esta persona hoy es día del trabajo y nosotros quisiéramos hacer una dar a conocer una información que mucha gente no entiende hoy día del trabajo cuál es la población de mayor empleomanía de menor desempleo romana quién es cuál es la empresa que ha hecho posible de que romana tenga pleno empleo el central pero no solamente el central el central casa de campo la marina los patelles la ganadería pero esa empresa tiene muchos años y le han hecho la canallada después que tienen un nivel de que el trato a los haitianos es exactamente igual al trato que le dan a los dominicanos entonces ellos quieren hacer una jodida campaña para obligar a romana a tomar posiciones políticas migratorias en que ellos no están obligados ni deben de meterse y que presionen al gobierno es una empresa norteamericana que sus acciones estaban en manos de charles bludon central romana corporation al morir bludon que tenía un control absoluto tenía una predilección especial por república dominicana al punto de que a su hija la hizo un centro cultural que fue chabón esa empresa la adquirieron otra empresa norteamericana la empresa que produce mayor azúcar en estados unidos y uno de los grandes productores del mundo los hermanos fanjul pero esos señores hace 50 años eran productores en cuba y luego pasaron a ser propietarios de esa empresa compraron el central romana esto es una cosa pequeña son 300 mil toneladas solamente que está en el preferencial ellos producen miles de toneladas en el mundo entero y en estados unidos pero tienen predilección por república dominicana y resulta que ellos en principio le dieron participación a los tres ejecutivos dominicanos que dirigían en aquel momento el central a carlos morales a martínez lima y a papo menende de los cuales dos de ellos murieron y papo tiene 82 años pero está al frente de la empresa resulta que sus hijos en el caso de papo leo matos que era su hijo político el hijo de de Martínez Lima y el hijo de Alfonso Paniagua dirigían eso pero resulta que ellos tienen que preparar el futuro y emitieron ayer una resolución de la empresa reafirmando la estructura que va a manejar hoy y luego el central romana la nota dice así y se la vamos a comentar central romana anuncia nuevas designaciones la empresa radicada en la romana informó que Alfonso Fanjul conocido como Alfie Fanjul se mantiene como CEO que quiere decir CEO como director ejecutivo como director ejecutivo y presidente de la compañía la junta directiva de central romana corporation que así se llama la empresa anunció la designación del señor José Fanjul como co-presidente tiene dos presidentes Alfie y José Fanjul en su consejo de directores es decir que están preparando una empresa de si uno de los dos falta no pasa nada tiene dos presidentes porque son hombres de más de 85 años sigo el señor Alfonso Fanjul y José Fanjul designaron a José Fanjul como vicepresidente del consejo de directores en un documento que la empresa informó que Alfie Fanjul se mantiene como director ejecutivo y presidente es decir que la cúpula sin lugar a duda son los dos Fanjul y que la cúpula en central romana también es Fanjul ya ahora en los detalles el ingenio azucarero una de sus cosas establecido en la provincia de la romana por allá verdad lejos del bundalar ruido informó que designó su vicepresidente a José Fanjul hijo José Fanjul hijo buscaron un hijito y se lo pusieron ahí para que aprenda junto a Ramón Menéndez a Eduardo Martínez Lima hijo y a Leo Matos hijo como los principales vicepresidentes que conforman la compañía en romana es decir que cualquier problema de Papo Menéndez que es el que corta el jamón del día a día no es problema tiene tres vice y uno de ellos es Fanjul no hay ningún problema no hay que hacer testamento no hay que hacer nada y todo el mundo se puede morir tranquilo o retirarse que es una posibilidad con más de 110 años impulsando el desarrollo económico del este y de la provincia el Central Román es una empresa agroindustrial turística con un notable sentido de compromiso social que procura el bienestar y el progreso de sus trabajadores a pasar de una importante trayectoria de inversión en sectores productivos tiene además el prestigio y el mérito de que las acusaciones que le han hecho sus con nacionales los Estados Unidos de América y los demócratas no le han hecho ningún efecto sobrepasaron el tema no le ha hecho nada pueden inclusive hasta quitar la cuota azucarera que no lo van a hacer porque ellos necesitan el azúcar pero pueden seguir haciendo pendejadas como pasó ayer el ministro el secretario de estado de economía le advirtió al presidente tengan cuidado con seguir colocándole sanciones a los países porque esos países pueden ponerse de acuerdo para hacer una moneda y aunque todavía es temprano ellos pueden elaborar una moneda para sustituir el dólar tengan cuidado con la sanción ya tienen Argentina Bolivia Perú Nicaragua Cuba Venezuela Colombia ya tiene los y Brasil con México que tampoco es un aliado no pueden tumbar un gobierno todos los días por eso digo tenemos que tener cuidado porque todavía Estados Unidos es el jefe de todo esto hoy primero de mayo día del trabajo es tiempo de preservar lo que tenemos y corregir lo que está mal quien fue que dijo eso danilo corregir lo que está mal continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho bueno pues no se hizo caso se puso a joder con China y lo tumbaron seguridad social y pandemia son materias pendientes sumadas al tema judicial bien tenemos que hacer una pausa y seguimos en un momentito que y como y y Gracias.